¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? ¿Ya has visto alguna vez el interior de estas campanas de cristal? ¿Sabes cómo funciona? Te lo explico. Esta campana es de Helica, el modelo Stripe. La tienes en color negro y en color blanco, en cristal blanco y en cristal negro. Lo que nos gusta en cocinas de JR del modelo en cristal negro es que el mástil también viene en color negro, porque por ejemplo la que es en color blanco, el mástil, viene en aluminio. Te explico más cosas. Mide 90 centímetros. Nosotros la hemos instalado a 52 centímetros de la encimera y el modo que tienen de aspirar este tipo de campanas es por varios frentes. Y te cuento, en esta gran boca concentra la mayoría de la aspiración, pero aquí, justo aquí debajo también. Y te lo enseño, mira, vamos a abrirla. Esto no hace falta para utilizarla, ¿vale? Esto es muy importante. Solamente te lo abro para que lo veas. Dentro de esta gran caja, le quito uno de los filtros, aquí viene un súper motor que es el que hace el vacío y consigue aspirar. Estos son los filtros como los de una campana convencional. Los puedes lavar en el fregadero o los puedes meter en el lavavajillas. Si los colocas en el lavavajillas, tengo que decirte que este brillo se pierde, pero no pasa nada. Siguen siendo igual de resistentes y hacen su función. Vuelvo a colocarlo. Fíjate qué sencillo. Y mira, voy a dejar aquí mi mano y a cerrar el cristal para que veas el otro punto. Mira, aquí queda un espacio. Por lo tanto, si estás cocinando con este fuego, los primeros vapores, el primer humo que sale, lo absorbe por aquí. Si estás cocinando en este fuego, parte, lo absorberá por aquí y lo que se vaya, lo absorbe por esta boca. Y si estás en este último, seguramente lo cogerá todo por la parte de arriba. ¿Qué es lo más importante en este tipo de campanas? Y te diría casi, casi en la mayoría. Que el conducto que tiene de salida hacia el exterior sea del diámetro correcto. ¿Y esto cuál es? Yo te diría que 15 centímetros es el diámetro perfecto para la potencia que tienen estas campanas. Su funcionamiento, muy sencillo. Tocando aquí en el cristal, puedes activar la velocidad 1, 2 y 3 y el máximo. El máximo, recuerda, que sólo estará durante un tiempo limitado. Y si quieres saber a qué altura se pueden colocar este tipo de campanas, mi recomendación es que mire siempre en la página web del fabricante, porque no todos los modelos tienen la misma altura. De hecho, cambia de que la placa sea de inducción a que la placa sea de gas. Espero que te haya gustado este vídeo. Yo soy Denis Colino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!